Mi nombre es Marta Navarro y Avilés. Soy sobreviviente de cáncer. Un día, bañándome, estaba una bolita escondida que yo nunca la había visto. Ya me dijeron que era cáncer. Me quitaron todo el seno. Me daban las quimios, radioterapias. Pero de pronto, ya estaba ahí, el cáncer. Cuatro años tiene mi nieta. Dice, ¿tú tienes miedo, abuelita? Cuando yo tenga miedo, diga, fuera miedo, fuera miedo. Pues, una aliciente, una cosa buena. Ahora yo sé que se puede salir del cáncer. Yo ya llevo cinco años y no me he muerto. Primero que nada, si tienen dudas, que las saquen por este doctor, chéquense. No tengan miedo, vayan. Comparte tu historia. Es nuestra fuerza contra el cáncer.